...mas o menos... ...así, a chale, compadre... ...cuando a la raza que les ha deseado, compadre... ...cuando a la raza que les ha deseado, compadre... ...cuando a la chiquita... ...te quiero mucho... ...te traigo en el pensamiento mi nación... ...yo no pago con tricciones... ...a dónde se hallan... ...los juramentos y amores... ...que tú me hacían... ...y yo como marido... ...y mire tu vida al sol... ...te quiero mucho... ...te traigo en el pensamiento... ...reina de mi alma... ...te llevo en mi corazón... ...chiquitita... ...loco la suerte... ...loco la suerte... ...cuyendo mi nación... ...yo no pago con tricciones... ...a dónde se hallan... ...a quitar... ...los juramentos y amores... ...que tú me hacías... ...y yo como marido... María, mi sufrimiento, le quiero mucho, traigo en el pensamiento reina de mi alma, te llego en mi corazón